Hola, muy buenas, soy Zenix y bueno, vamos a continuar con Kalin en su tercera parte Y bueno, como voy a hacer un mes que estoy aquí en este canal Pues digo, voy a jugar a este juego Y a ver si me cago un poco Para que la gente disfrute más bien, ¿no? Porque yo disfruto, pero en ese momento no disfruto mucho A ver por dónde coño era De acuerdo mal es coger el teléfono de ahí, creo A ver Y está en castellano, sí, porque he tocado algo y está en castellano ahora Así que, perfecto Surius, una, voy a hacer muñecas ¡Moder! ¿Eh? ¿Encima en castellano? Hostia, puta puta, vamos a ver si están castellano ¡Ay, qué hija de puta! ¿Qué va a hacer esta, Dios? La madre La verdad es que el pelucho mola un montón Dios, qué hija de perra Y este tío no se mueve y no hace una mierda ¡Ay! Dios, Dios, cuánta mano Qué flipante La verdad es que lo tenían empezado a jugar en castellano, ¿no? La posición completada O sea, no me faltaba nada para acabar el capítulo Y lo corté Pues lo que tenía que haberlo empezado en castellano, la verdad Porque... No sé Bueno, por si acaso Voy a coger y voy a grabar en el segundo Por si pasa alguna capullada Oye, pues esto me va a molar más Porque... Vale, si ya he guardado ya, tío Porque si está en castellano Cojonudo Y este juego, la verdad es que está bien Y volvemos otra vez con lo mismo He oído que lo del rumor era... El rumor El rumor sobre esas tres chicas Sí, mi tono de interrogación es genial Sí, me han dicho que las tres estaban mirando esa web ¿En serio? No me jodas que va a ser otro vídeo de conversaciones Porque no lo voy a poder soportar Mayu Fue el quien las encontró Sí Me pidió que no se lo contara a nadie Ja, 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 ja Y sí, se me ha caído el auricular, ¿vale? Voy a intentar ponérmelo Porque así el efecto de susto creo que va a ser mayor Madre de Dios Bueno, tú sabes Yo hasta me alegro de que esas tres ya no estén O sea Si os dais cuenta, el odio hasta dónde puede llegar, ¿eh? Ahí sí les pasará a ellas Capítulo 2, ¿no? El despertar Rin Kagura Yo la verdad es que supongo que será Una de las chicas estas que han desaparecido O sea, ahora mismo ya veremos alguna de esas chicas Pero no sé ¿Y esto es un hospital? ¿Y esto es un hospital? ¿Y esto es un hospital? El hospital o cualquier hospital en un juego de miedo Puede ser fatal O sea, puede ser horrible para la persona que lo juegue Ahí está la chinita Un sueño Es siempre el mismo Hacía mucho que no lo tenía Pues mola en castellano, ¿eh? Mola en castellano la voz Pensaba que iba a ser un poco más basura Pero está bien ¿El colegio? ¿Cómo es que? ¿Cómo es que? Ya supongo que la llamamos La tía está en super tensión ¿Cómo no? Apareces en un sitio Desconocido Aunque realmente dice que es el colegio Vamos a mirar cositas No ve bien la jurídica Con lo cual tiene que haber por aquí Algo para alumbrar Un platillo Mejor dejar La buena tocar mirada esta Bueno, esto no es un juego de música Así que vamos a avanzar un poco Y a ver qué hay Qué mal rollete, tú Un colegio abandonado Esto es una Hostia, eso parece fiambre, macho La guitarra la voy a joder Ole, ole, ole Sigue sin interesarme La música Ahora mismo A ver Una paqueta Que la paqueta Da igual la paqueta Porque Realmente no le dejo la paqueta Más música Un chilóforo Pero un macro si lo hacemos Chilóforo Don't fuck me Empecemos ya con un susto Porque me voy a cagar en todo Y los colegios Yo decía Quiero volver al colegio Porque es de lo mejor En la vida de alguien Una persona Lo mejor es el colegio La etapa más feliz No veo bien en la oscuridad Pues supongo que Como luego salir por aquí Tendrás que buscar una luz Un interruptor o algo O salir por aquí A ver Vale Esto es un corredor De puta madre El jodido teléfono ahora Casi de eso Parecía un móvil Ay Dios ¿Por dónde coño voy? Es que no sé por dónde ir Putos ruidos de mierda Esta armada se puede abrir ¿O qué? Vale Ya puedo coger la puta escoba O algo ¿Sabes? Vale Esto no es nada Madre mía Tío Esto se mueve todo Qué hijos de puta A ver ¿Y este cuarto? No se puede entrar ahí ¿Esto qué es? Espérate Espérate Esto está súper oscuro Tío No me mola nada Y por aquí no puedes entrar Pues vale Cada vez se escucha más fuerte La musiqueta El móvil ¿Qué es el móvil? Móvil del phone Siete años después Vale Ahora lo de siempre Encontrar el botón del móvil Vale Era este Joder Estoy en la salida Voy a buscarla Vale Dios Me van ¿Quién me llamó a jugar a mí este juego? Tío ¿Por qué se me ocurre jugarlo? Bueno Viene a matarme ¿Qué cojones? A buscarlo Ahora aquí dentro Otro cuarto Otro cuarto La madre que me parió El tronco Ala Todo más cerrado Es que encima esto es cojonudo Porque entre que A veces me va un poco así Lentillo Y luego a veces que va bien Pumazo a la puñeta ¿De dónde coño habrá Un puto oso de esos? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Y dónde coño es el interno? Tío Aquí te dirá No ves nada Tampoco Es que ¿Esto qué es? ¿Otra vez el móvil? Estoy en el vestibule En la planta baja Madre mía Me van a follar aquí Dios, qué chulo Aquí, está aquí Estoy en el relleno De segunda planta Me cago en la puta Me estoy dejando frío Me estoy cagando yo ¿Qué coño? ¿Qué coño es que a los fríos me hacías? Joder La puta puerta Tronco Me cago en la puta ¿Y por dónde voy? Está todo oscuro Me cago en la puta Me cago en la puta Joder Estoy super cagado Vale, por ahí no es Me cago en la puta Mira, porque no sabéis cómo estoy Que si no Tengo el corazón Que vamos Y no sé por dónde hay que ir ¿Esto qué es? Solo hay camino para adelante Y no me quiero meter en sitios ¿Pero quién coño ya puso por aquí? Hostia No veo pasillos La salida Para allá ¡Ay Dios! Pero la salida no puede estar ahí Cuarta planta Salida para allá Pues no me folléis No me jodáis Pues no la puta puerta no se abre Ay, la puta que le parió Me estoy cagando Me estoy cagando Ay, no Esto qué es Madre, bien Ay, mi madre Ay, mi madre Fantanmas Puta madre Dios Dios Joder Levántate Te zorra Es una puta Es que no entiendo Es que no sé qué hacer ¿Cómo se hacía esta mierda? Me ha soltado la gorda Ah, vale, vale Ah, vale, vale Corre, 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 corre Corre, corre Si hay una salida Si hay una salida Ya no está la salida Ah, sí, aquí está la salida Mira, por aquí se sale Se ve Y escapa la pavá Y escapa la pavá Pero escucha, ¿eh? Algún sitio para guardar Mierda A lo mejor eso es para guardar Pero que esté ahí Super azul La verdad es que este juego está muy bien ambientado Pero Si, te van a abrir, tío Si, bueno Y eso que está Y que está giña también El despacho del BD Una llave Pero Esto no se abre, ¿no? Porque Esto no se abre, ¿verdad? No Hay que ir al BD Joder, pues, tío Qué mierda El despacho de BD ¿Dónde está? Es que yo lo quiero guardar la partida Madre de Dios Madre de Dios Del amor hermoso Y de todo ¡Aaah! Mierda Más ruidos Más hostias Me faltaba ya ¿Esto qué es? Coño La putada Está jodida, tía Está jodida No sé si te llevo yo Me cago en la leche A ver el despacho del BD Que encima Está en japonés Las letritas Y telas, ¿sabes? Mira lo que se ha caído por ahí Está una gente por aquí Es que no hay otro sitio Porque si no tienes que bajar Al 3, ¿no? Pues no, habrá que bajar Al 3 Y un Estoy escuchando ahora algo raro Es que Puto BD Pero es que el BD ¿Dónde coño está eso, tío? Y abajo, por abajo Y nada Y de por la izquierda Tampoco Por aquí creo que tampoco Joder Otros ruidos, tío Otros ruidos Serio, qué asco Juego genial Muy ambientado Mira, por ahí algo Juego muy ambientado Como digo Oh, mira La TT Pero Esto es una putada Bueno, pues Es que os digo Que aquí lo dejo ¿No? La verdad es que esta Parte, capítulo No me ha asustado mucho Ha sido más ambiente Y todas estas cosas ¿No? Pero bueno Está muy bien Y ahora más Si está en castellano Mucho mejor Así que nada Soy Zenix Y bueno Si queréis Podéis comentar Suscribiros O darle a like ¿Vale? Y bueno Podéis ver mis otros vídeos Que tengo unos contos más Venga, hasta luego Y gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!